Y no te fijes, y arriba toda la bola de borrachos. A ver, compadre, queremos que todos los que traen gorra, los que traen gorra, que la pongan para arriba, todos los que traen gorra, la gorra arriba, a toda la bola de borrachos que están vistiendo con nosotros en esta noche. Queremos desearles a Lucinta para toda mi gente mexicana, por supuesto, compadre, a la gente que también, a la gente centroamericana, mi compadre. Claro que sí, eso venimos a divertirlo para ustedes, con cariño, ese bonito tema. No te fijes, como me negó, lo bueno es que ya llegué, aunque me he ganado herido por los tragos que me eché. Pasaba por la caretina, un cobre de su magra de tal, y cantaba tan bonito que como no iba a entrar. Siempre que me borracho, palabra que algo me pasa, voy derechito a verde y me equivoco de casa. Siempre que me borracho, yo nada más pienso en ella, y no me tranquilizo hasta vaciar la botella. Las canciones de borrachos, tal vez si no se hagan reír, pero todos por las penas, nace un hombre y su sufrir. Buenas, buenas, en las tristezas, mejor vamos a bestiar, pero bueno cuando llegue con mi vieja, de cristianes. Siempre que me borracho, palabra que algo me pasa, voy derechito a verde y me equivoco de casa. Siempre que me borracho, yo nada más pienso en ella, y no me tranquilizo hasta vaciar la botella. Y nos vamos con mi ¡Andale, pues compadre! Y quedamos con esos temas, por supuesto, para todos ustedes, con mucho cariño.